buenos días a todos buenos días a todas estamos aquí otra vez bueno a ver hoy he cambiado en el trípode he cambiado la la forma de acercar el plano y ahora voy a intentar acercar el plano un poco más ahí en el enfocado en el sitio donde estemos trabajando más que en general y de ver el árbol entero el árbol entero pues ya lo mostraremos luego cuando esté ya más o menos diseñado ya más o menos un poco ya cambiaremos y daremos un plano entero del árbol es un poquito más lejos ahora he puesto la la imagen para enfocar el sitio más o menos donde estamos trabajando a ver si se ve un poquito más más claro se ve un poco más los detalles que por lo visto antes no sé no se veía muy bien bueno seguimos yo no he hecho nada desde ayer tal y como lo deje así está no ha venido nadie a echarme una mano y bueno voy a seguir alambrando y bueno y más o menos remodelando pues la copa que queremos dejar al final es decir me va a estar a con este dos y medio 3 3 yo creo que este me va y bien bueno seguimos alambrando siempre con cuidado ahora porque ahora hay mucha hoja no 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 me gusta lo tengo que montar tengo que montar el alambre voy a cambiar el sentido del otro obviamente por debajo para no tener que pisar porque el anterior el hueso de 4 milímetros cuando venimos a la mano de ahí hay que ir a la rama de la derecha pero la rama de la derecha es muy fina es más fina comparada con esta porque la rama vieja continúa aquí entonces he continuado con el 4 en la rama vieja entonces de este otro por qué hay que hacerlo al revés pero obviamente por delante yo me lo voy a entrar aquí porque este quiero mirarla hacia la derecha un poquito hacia la derecha y está hacia la derecha también es que pues voy a tener que quitar porque las dos tengo una a la derecha y la otra a la izquierda entonces que voy a hacer que voy a quitar a ver primero voy a quitar el 4 este que hay aquí y voy a darle dos vueltas en la rama pequeña aunque sean más finas o bien dejarlo aquí y cortar aquí porque si no no podemos alambrar como toca ahora espero que se esté que se vea hoy un poquito mejor a lo mejor no más claro pero si se vea un poquito más los detalles están muy tiernas las ramas todavía aunque parece que son ramas muy gruesas pero son muy 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 frescas tienen la piel todavía muy fina y si arrastramos un poquito de alambre pues rozamos el pellejo y hay que ir con cuidado una hoja este hormo tiene hasta que una fuerza enorme una fuerza bestial tiene la hoja de abreza hoja de molera grandísima esto quiere decir que tiene mucha fuerza la estaca que va muy bien y bueno pues que ya iremos conforme vayamos ramificando las ramas o el árbol vaya ramificando ya se irán haciendo más pequeñas las hojas ahora lo que quiero es abrir la copa aquí abajo hay algunos que a lo mejor les diga que no les gusta porque el árbol en escoba tiene que ser con las ramas desde abajo tienen que subir todas hacia arriba pero si las dejamos subir hacia arriba desde aquí se va que queda una copa muy estrecha un árbol se hace un árbol muy alto entonces las primeras ramas si las dejamos caer abajo es lo que haría un árbol viejo grande en la naturaleza que sería caer las primeras ramas caer hacia abajo o sea es como se anancha el árbol al caer la rama y luego cuando empiece a brotar tengamos todas las brotaciones que nos pegue aquí las brotaciones van a salir hacia arriba y entonces formará la escoba porque estará en forma de vertical formar o en forma de escoba todas las brotaciones ya las dejaremos subir aquí hacia arriba todas y se hará todo un conjunto todas las ramas hacia arriba y ya no saldrán laterales hacia el lado sino que saldrán para arriba a partir de aquí saldrán ya para arriba entonces va a quedar una escoba muy bonita o un escobón porque esto no es una escoba un escobón voy a dejar un poco largas porque ahora le quitaremos ya reduciremos lo que queramos para ver la anchura que queramos darle aquí porque aquí ya está toda la anchura del árbol y luego ya con las laterales ya iremos cubriendo y subiendo, subiendo hacia arriba ahora se trata de darle a largo la anchura que queremos y al mismo tiempo baja la copa bajar la copa aquí con una farda aquí debajo para que solo muestre lo que es el 30 la tercera parte siempre digo el 30 la tercera parte del árbol pues tenemos que conseguir que hojas tiene por aquí una probabilidad hojas que tienen la brotación tan fuerte desde que lo podamos en enero ha cogido una fuerza la brotación después de la poda ha sido muy fuerte muy fuerte ahora lo que tenemos que hacer es a ver me pongo aquí un alambre fino aquí también para abrirla un poquito lo que tiene mucha a ver dos milímetros muy fina esta rama toda vamos a poner de uno y medio solo detrás no importa que lleguemos hasta el final de la rama vamos aquí bien solo que lleguemos hasta la mitad de la rama pues ya conseguimos conseguimos lo que queremos lo que queremos es situar la rama más o menos en el punto que queremos bueno ha llegado casi que hacia la punta también bueno distribuir ramas repartir para que salga una una coma una copa digo una coma una copa esférica unos dirán esto no es bonito porque la escoba no caen las ramas hacia abajo no la escoba se cae las ramas hacia abajo cuando te hago representa un árbol muy viejo entonces representa que las primeras ramas tienen que caer sola por su propio peso tienen que caer y las que tienen que formar la escoba son la segunda dotación que pegue ahora luego es la que hay que ir ya podando la copa y haciendo una escoba y dándole ya la conicidad a la copa que toca de momento ahora se trata de eso de de situar la rama ahí donde las queremos a ver aquí tengo está un poquito fina para esto pero además esta está ahí está pero está un poquito gruesa parece para este alambre entonces que hacemos a ver aquí tengo dos una aquí y otra aquí atrás más finita está la mamá de las dos con el mismo alambre vamos a utilizar dos sería sería bueno por tanto como ahora aquí un 2 que no que no molestemos mucho la rama son ramas más finas fijando el alambre bien porque están las ramas muy tiernas todavía de no arrastrar el alambre que arrastramos el alambre rompemos la corteza que no nos conviene romper la corteza que no pasaría nada tampoco cicatrizaría igual la corteza y no no pasaría nada tampoco pero así podemos evitar que la corteza se nos pere pues mejor que me va a dar un poco de movimiento aquí ir subiendo ya otra tanda la próxima tanda ya digo aunque la veáis ahora caer para abajo esto es lo que haría un árbol viejo en la naturaleza caer las ramas luego rotar subir para arriba y esto es lo que va a ocurrir con este árbol ayer me dijo ahora no tengo aquí no me he traído la tablet me la tenía que haber traído para para contestar para responder a un par de comentarios que me hicieron ayer buenos por supuesto no son malos son buenos y sabes que porque voy a ir a buscarla me parece voy a ir a buscarla a buscar la tablet ahora en un momentito ahora haremos esta bueno ya le estamos dando forma aquí voy a ir a buscarla a la tablet un momento vamos a ir a buscarla y y y y y Estoy aquí Voy a ponerlo por aquí Me había pillado fumando Estaba aprovechando ahora para darle unas chupaditas al cigarro, como está todo el tiempo Ahora no lo veo, como lo tengo puesto, pero ahora no lo veo, está en 14 minutos Está muy bien, muy bien, muy bien Voy a poner aquí y voy a buscar un... A ver, aquí hay agua de este casado No me gustaría... Aquí se me va ahí A ver, con el peso no, vale Voy a buscar un par de comentarios Aquí que hay ahora Sobre el hormo Aquí tengo dos, ¿sabes? Yo no veo las letras, muy pequeñitas Con un cubito más grande Bueno, hay tres, los tres últimos Ahora vamos a ver A ver A ver A ver ¿Puedo leerlo? A ver Si lo puedo leer desde aquí Quizás tendría como un cubito más grande Ya no va Bueno, ahora vamos a ver, otra vez. Bueno, ven, ahí, los tres comentarios de allí que se hicieron sobre el olmo, me dice aquí, me dice, Miguel Verdun, me dice, estimado Antonio, serías capaz, bueno, pone reto, 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 estimado Antonio, sería capaz de decir, para dibujar el futuro de esta estaca, un saludo. Bueno, podría dibujarlo, podría coger la pizarra que tengo detrás de él, detrás de él, de esto de, del stop, de que tengo de fondo aquí, que el telón de fondo la tengo detrás, voy a quitar esto de aquí, pero podría, claro que podría dibujarlo, no sería ningún problema. Me ocurre que, bueno, no es necesario porque la estamos dibujando aquí ahora, ahora va a quedar totalmente dibujada y formada ya lo que va a ser la estaca en un futuro, ya va a quedar dibujada aquí, ¿eh? Por tanto, no es necesario tener que dibujar el futuro de la estaca, que podría hacerlo sin problema ninguno, pero, creo que con esto, más o menos, bueno, con el trabajo que estamos haciendo ahora, va a ser suficiente porque va a quedar dibujada, ¿eh? Va a quedar, va a quedar, en una palabra va a quedar dibujada y ya podemos tener en mente ya, mentalizando de lo que va a ser la copa del árbol y lo que va a ser el árbol en general. Así que voy a seguir, eh, bueno, este es referente a Miguel, a Miguel Verdun, Miguel Verdun, un saludo, estoy aquí escondido, detrás, voy a seguir trabajando un poquito porque si no, se me va a ver, está una herramienta un poquito gruesa, y hay que alamar la sola, solita, porque, otra que quizás tenga que quitar, o meterla por debajo, ¿no? porque tengo que girarla también a la derecha, entonces también, necesito quitarla, la primera vuelta, de la rama vieja, damos la vuelta aquí, a la derecha, que es como sería un cabello de eso, pero al ser una rama esta, más fina, como en deble, pensaba si iba a quedar ahí, al ser más, más en deble, como hay un número 4, pues seguid la estaca vieja, voy a darle un poquito más para abajo, más caída, sin romperla, si puede ser, para no tener que, ahora, esforzar tanto, ya está, me basta, ahora a ver, bueno, está la vez muy largo, entonces de tren, me voy a coger otro, paso por delante de la cámara, porque como digo siempre, paso por delante, paso por delante porque es mía, vale, no te molesta, de tres milímetros, ya've que lo que no se lee, Godractor, de tres milímetros, Este me va a estar a. Estaba diciendo a Miguel Verdun que va a quedar dibujada aquí. Va a quedar dibujada. Pero que no sería ningún problema hacerlo, dibujarlo. Pero, bueno, no creo que sea tampoco conveniente, digo, necesario, no conveniente, necesario. No sea necesario porque va a quedar la estaca ya. Otra cosa es que tuviésemos ahora, la estaca la tuviésemos pelada, ¿no? Y recién injertada, entonces podríamos dibujar el proyecto que tenemos para la estaca y mostrarle el futuro de la estaca. ¿Cuál iba a ser el futuro? Pero ahora ya el futuro ya, pues casi, casi, ya lo tenemos. Ya lo tenemos dibujado, el futuro. Esta de aquí, no voy a labrar más porque la voy a cortar por aquí. Porque ya esta me resultará más larga porque tiene la misma altura que esta de aquí. Y aquí se va a lanzar demasiado, entonces hay que ir empezando a darle conicidas para arriba ya. Entonces esta la voy a, la voy a despuntar un poquito más ya. Le voy a quitar una yema. Aquí tiene... Bueno, siento que tiene unos... Nos tramos entre yema y yemas largos porque es un brode muy fuerte, muy fuerte. Entonces este que vamos a hacer, pues quitarlo por aquí para empezar a darle ya a la rama un poco más de... de conicidad. Esta la vamos a ir formando aquí ya. Esta pequeñita también. Le voy a poner un alambre finito aquí. No tengo el 1 aquí. Un tío aquí detrás, pero... A ver, voy a ver con un 1,5 será mejor porque va a engordar muy rápido está. También. Un alambre finito aquí. Ahí que mira. Tengo un plan cerca, pero si me voy me escondo detrás. Pues no se ve. Estar un poquito grueso para esta rama ahora, pero cuando pasen tres días, esta rama ahora en cuatro días va. Porque ahora crees en uso el árbol. Pero se trata de ir llenando espacios y dándole ya conicidad a la copa. Vamos. A cortar un poquito ahí. Bueno. He respondido a Miguel Verdun. Esta no me ha quedado muy fuerte aquí. Se me mueve. Y voy a dar otra vuertecita ahí para que no sé. Me hice la panca una contra la otra. A ver, el siguiente. Me dice. Rafael Picardo. Rafael Picardo, un saludo. Me dice Antonio, buenas noches. Quería preguntarte. Que los olmos que tengo tienen unos cuatro meses. Unos cuatro meses. Bueno, cuatro meses. No sé si te refieres a cuatro meses de olmos de estaca o de plantones. O te refieres a olmos de semillas. O te refieres a olmos de semillas. Supongo que son ya plantones porque me hablan de tronco. Cuatro meses. Y tienen una buena ramificación por todo el tronco y copa. Por todo el tronco y copa. Mi pregunta es. ¿Ya se puede ir podando algo? ¿O todavía hay que esperar más tiempo? Gracias. Un saludo. A ver. Si se trata de plantones o olmos de estacas. O de semillas. Es igual. Si ya tienen cuatro meses y tiene muy ramificado todo el tronco. He dicho. Siempre lo digo. La poda verde se puede hacer durante todo el año. No hay un tiempo definido para hacer poda verde. Cuando el árbol está en pleno crecimiento. Y despuntar. Despuntar las. Despuntar las ramas. La brotación. Se puede hacer en cualquier momento del año. Porque es poda verde. Esto beneficia al árbol. Siempre se puede hacer. Esto. Voy a poner otro alambre más aquí. A ver. Más hueso. Un dos y medio. Y quizá un poco más largo también. Es decir. Que esto es poda verde. La poda verde se puede hacer durante todo el año. No sé si tiene que ver eso primero con uno y luego con otro. No es muy grueso. Para una rama es muy grueso. Pero para la otra está muy bien. Voy a dar otra vuelta más aquí. Porque para que no me baile luego. Porque si no baila el alambre. En la de abajo me ha ocurrido que no le he dado una vuelta aquí. Y al mover una rama movemos la otra. Bueno. Esta estaba diciéndole a Rafael Picardo. Esta poda se puede hacer en toda la época del año. Cuando se trata de poda verde. Otra cosa es que luego cuando ya el árbol ha tirado toda la hoja. Son árboles caducos. Viene la poda de invierno. Poda de invierno que se trata ya de una poda. Ya que cuando elegimos ya. Elegimos ramas. Elegimos más o menos el diseño que queremos. Y tenemos que quitar ramas. Ramas ya más gruesas. Y más esto. Esto es poda de invierno. Que se hace cuando o luego. Una vez que ha tirado toda la hoja. Pero ahora en verano podemos podar. Despuntar cada vez. Y tantas veces como queramos. Tantas veces como queramos ahora. Despuntar, despuntar, despuntar. Y esto va beneficiando al árbol. Porque vas haciendo brotaciones extraceras. Y referente a que tiene mucha brotación. Por todo el tronco. Y por la copa. Si es tiempo. Un momento de quitarlo. Un momento de quitarlo es siempre. Cuando son brotaciones nuevas. Ya digo que es siempre. La poda verde todo el año. Podemos hacerlo. Si tienes definida ya lo que es la copa. Porque me dicen que tienes mucha brotación por el tronco. Y por la copa. Si ya tienes definida la copa. ¿Sabes cuál es la copa que quiere ella? Pues la brotación del tronco. Las puede quitar todas. Yo esta la he dejado ahora. Porque digo. Cuando llegue el momento de hacer este trabajo. Entonces las he quitado. Pero las podría haber quitado antes. Porque cuando el árbol ya está bien enraizado. Los brotes no es necesario dejarlo. Esto en el olivo. Si se deja mucho la brotación. Que tiene más larga. La brotación que pega de abajo. Supone que se llaman las varetas. Se dejan porque esto ayuda mucho a enraizar el árbol. A enraizar el olivo. En el hormo no es necesario. Porque el hormo enraiza muy bien. Muy rápido. No es necesario dejar brotación ninguna. Sino quitarlas. Incluso mucha gente dice que. La brotación cuando salen. Hay que quitarlas inmediatamente. En cuanto salen hay que quitarlas. En árboles de crecimiento muy largo. Que tienen muy buen enraizado ya. Esto es conveniente quitarla siempre cuando sale. En otros que están empezando a enraizar. Que están enraizando no es bueno quitársela. Porque esto ayuda a enraizar. Entonces. La brotación del tronco tienes que limpiarla toda. Toda. Quitarla toda. Anularla. Fuera toda la brotación del tronco. Y dejar que. Y dejar ya que vaya cogiendo fuerza la copa. Y despuntar todo a la ramita de la copa. Despuntarlas un poquito para que haya nuevas brotaciones. Y ayudarle al árbol a crecer mucho más fuerte. Por tanto. Limpiar el tronco. Todo. Hasta la copa. Hasta donde empieza la copa. Ahí donde está la copa ya. Dejarlo. Que se vaya formando la copa. Y todo lo que hay de la copa para abajo. Como aquí. Hicimos aquí. Aquí hay. Son injertos. Que. Esto. Obliga a tener que quitar todo lo que hay por debajo de los injertos. No dejar nunca ramas por debajo de los injertos. Porque afectaría a los injertos. En el caso de olvos que son. Que ya tiene la copa definida. Ocurre lo mismo. No hay que dejar competencia por debajo de la copa. Ninguna. Hay que quitarla toda siempre. Por tanto. En cualquier momento. Es bueno para hacerlo. No sé si va a ser fino. Este alambre. Así que. Toda la brotación que tengas en el tronco. Quitarla ya. Limpia el tronco de brotación. De brote. Por debajo de la copa. Y solo deja la copa. ¿Eh? Porque esto lo que estamos haciendo es. Es enviando toda la fuerza del. Del árbol. Y todos los nutrientes van directamente a la copa. Y no se quedan aquí abajo. Los supones que tiene de abajo. Porque eso se convierten en supones. La brotación de. Que hay en el tronco. Por debajo de la copa. Son supones. Hay que quitarlos. Hay que quitarlos todos. Todos. Bueno. Y esperando. Que haberte respondido. Pues. Voy a continuar. Este rama está muy abajo. Muy atrás. La estoy usando aquí para que llene. Pero. En el futuro de esta. Habrá que quitarla de aquí. Lo sé. De quitarla ahora. Y ocupar espacio con este. Si. Yo creo que se la debe quitar. Porque se queda. Lo que queda abajo. Por tanto. Limpieza aquí. Competencia fuera. Miremos. Un poquito. Que quede un poquito más claro. A ver. Luego tengo aquí. Rafael Picardo. Un saludo. Luego aquí me dice también. Camilón. Camilón. Opsa. Dice. ¿Cómo hacer para que. Para que un arbolito. Un arbolito para bonsai. O para normal. Bueno. Todos son normales. Tanto que para bonsai. Como para planta de jardín. O árbol. Son todos normales. ¿Cómo hacer para? A ver. Para un arbolito para bonsai. Bueno. Si está destinado a bonsai. O para normal. Pegue. Pegue. Supongo que quiere decir. En raíces. Fuerte. Rápido. ¿No? Pues dispone. Pegue rápidamente. Para que pegue. Se refiere a rotación. Para que pegue fuerte. El árbol. Y no. Y no se muera. Y no se muera. Por favor. Recomendaciones. Gracias. Camilón. A ver. ¿Cómo te lo explico? Para que acerque un árbol. Pegue. Se refiere a que. A que enganche. Brote. Y.